Toda persona que viaje a Qatar deberá saber que la primera sensación que va a experimentar al momento de su desembarco es un calor sofocante y abrazador. El golpe al llegar a Doha es inevitable. En esta época del año, la sensación térmica es capaz de rozar los 50 grados centígrados en la faustosa ciudad que se ha erigido de lo que algunas décadas atrás solía ser un desierto. Aunque el desarrollo estructural y tecnológico de esta urbanización le hace una finta a dichas condiciones climáticas y los estadios de la Copa Mundial de la FIFA poseen un sistema de refrigeración que protege a todos los jugadores y por supuesto a los espectadores. Hay aires acondicionados de última generación en cada uno de los ocho recintos que albergarán los 64 partidos que se jugarán del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año cuando el calor de Doha sea más primaveral y agradable para todos los aficionados. Cada sector dentro de los estadios puede tener su propio microclima y el gran artífice de esto es el ingeniero sudanés Saud Abdulaziz Abdul Ghani quien se ganó el apodo de Dr. Hul por el proyecto que comenzó a desarrollar incluso antes de la candidatura de Qatar para el Mundial. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.